Y bueno, hay otras modificaciones y reestructuraciones legislativas que están también en el tapete. Una de estas son las leyes tanto electoral como de partidos. En el día de hoy, el expresidente de la República, Leonel Fernández, dijo favorecer un diálogo colectivo a fin de realizar las mejoras correspondientes a estas leyes, como dijimos, de partido y electoral. En tal sentido, el también presidente de la Fuerza del Pueblo entiende que dicho proceso debe realizarse con la suficiente antelación ante los vendideros procesos electorales. Yo pienso que ese ha sido un punto de consenso entre los partidos políticos que lo llevaron incluso al diálogo para discutir la ley de partidos y la ley de régimen electoral, la nueva, porque es una reforma de lo que estamos hablando. Es un cambio. El propio Tribunal Constitucional tuvo en varias ocasiones que intervenir para declarar la nulidad de algunos de los artículos de esas leyes y por lo tanto sí se siente la necesidad de una reforma, una actualización de lo que representan ambas leyes para el proceso electoral de la República Dominicana. De manera que la fuerza del pueblo se suma a los esfuerzos de la Junta para lograr esa reforma. Y yo creo que hay que reactivar el diálogo con los demás partidos en ese aspecto para que se tenga el tiempo suficiente. Gracias.